Hola amigos estoy aquí con otro video de Cars y en este video voy a hacer algo muy diferente a lo que suelo hacer normalmente. En este video voy a hablarles acerca de varios detalles que yo he notado en la película de Cars 1 que estoy seguro que muchos de ustedes no han notado. Los detalles que voy a mencionar a lo largo del video muy posiblemente para muchos de ustedes sean más que insignificantes. Pero desde mi punto de vista estos son el tipo de detalles que hacen que Cars sea una gran gran película con una producción fantástica. Así que bueno pues comencemos. En este primer puesto tenemos cuando el rayo McQueen está saliendo del remolque de mar. Luego de esto tenemos un encuadre en el cual vemos a Nelson Blindspot y a Chuck Cables. Nelson enfoca rápidamente al rayo McQueen. Después de unas escenas tenemos este encuadre en donde vemos a Darrell Cartrip y a Bob Kotlas. Si nos fijamos en la parte de arriba vemos a Nelson y a Chuck Cables. Lo que quiere decir que Nelson y Chuck todo el tiempo estuvieron encima de Darrell y Bob Kotlas. Esta escena es cuando Doug RM Silva justo antes de la entrada a los pits. Si nos fijamos aquí está Van Skinley. Muchos no tienen ni idea de dónde sale este camper que se ha vuelto muy popular en México. Bueno aquí está. En esta escena Chuck Hicks empuja a McQueen y hace que se salga de la pista. En este momento tenemos un encuadre en donde vemos cómo es lo que el rayo McQueen está viendo. Si nos fijamos al fondo vemos el escenario en donde más tarde estarían McQueen, Chick y el rey. En este encuadre tenemos a Crusty Rotor, Ryan Shields, Chick Hicks de fondo y a Aiken Axler. Aiken Axler es el corredor de Cars 1 de Nightcrate. Está aquí, o sea en la parte delantera del choque. Pues un encuadre después vemos a Floyd Molvigil ser golpeado por Slider Petrolski. Y también vemos pasar rápidamente a Aiken Axler. ¿Cómo es posible esto? Si se supone que Aiken Axler estaba mucho más adelante con Crusty Rotor y no aquí atrás con Slider Petrolski. En esta escena tenemos de lejos el autódromo. Y podemos ver varios campers, los corredores y varios Howlers. Que si nos fijamos y distinguimos los colores veríamos dos de RSN, o sea Racing Sports Network. Y uno de RTV que sería como Racing Television. Y también vemos un Howler que tiene una franja amarilla. Pero la verdad yo desconozco de qué empresa sea o de dónde sea. En esta escena cuando el Rayo McQueen se está escondiendo de los coches oxidados. Vemos al fondo una caja de herramientas de Reven Go. Porque tiene el número 73. ¿Y quién tiene el número 73? Misty Motorcrast. La corredora de Reven Go. En la escena cuando Mac está saliendo de la ciudad. Si nos fijamos a la derecha vemos un letrero de Sputer Stock. Y si nos fijamos aún más vemos que al fondo hay un letrero de Gaskis. Que ambos, como todos sabemos, son patrocinadores de la Copa Piston. ¿Sabías que Kim Carlins en realidad no tiene solo una aparición en la película? ¿Sino que tiene dos? Cuando el Rayo McQueen está yendo a California dentro del remolque y habla con Harv, va pasando varios canales de noticias. En uno de ellos vemos a Kim Carlins y vemos un pedacito de Dan Clarkenberg. O sea, había pasado el canal de Kim y Dan. Donde más tarde veríamos que reportaban que el Rayo McQueen estaba desaparecido. En la escena en la que el Rayo McQueen se sale del remolque, se queda en la carretera durante unos segundos. Y dos camionetas lo rebasan rápidamente. ¿Te das cuenta de quiénes son? Son Van y Minnie. Que más tarde llegarían perdidos a Radiador Springs buscando la interestatal. En la corte de Radiador Springs, cuando van a juzgar al Rayo McQueen, vemos al fondo una pintura de Stanley, el fundador del pueblo. En esta escena, cuando Rojo está regando sus plantas, si nos fijamos en la casa de Lizzie, vemos que hay dos letreros que resaltan por encima de los demás. Que son uno que dice Texas Tea y el otro es de Shiny Waxx, que son dos patrocinadores de la Copa Pistón. Shiny Waxx en esta época patrocinaba a Darren Ledfoot y Texas Tea en esta temporada no estaba patrocinando a ningún carro. Pero el patrocinador existe, ya que lo hemos visto entre todos los logotipos que tiene Chick Hicks. Todos conocemos a Brian Park Moros, ¿verdad? ¿Pero qué pasaría si te digo que hay más de un vendedor de banderas en esta película? Si te fijas en esta escena, en donde hay varios carros entrando a la carrera de desempate de McQueen, Chick y el Rey, nos podemos fijar que del lado izquierdo hay un vendedor de banderas que es de un tono gris. Y del otro lado hay un vendedor que es de color blanco, pero pareciera tener puras banderas de la Copa Pistón. Porque se ven prácticamente todas amarillas. En este encuadre podemos ver varios howlers de carga que están viendo la carrera en una televisión. Si nos fijamos en Paul Valdés, podemos ver que su remolque dice Ink, porque podemos ver el puntito de la I. Y esto nos recuerda a Chet Boxcar, que es el howler de carga de Cars 1 que dice Ink en el remolque. Lo cual es un poco extraño, porque el remolque de Paul Valdés no solo no dice Ink, sino ni siquiera tiene un diseño parecido al que debería ser. Esto vendría a ser más como un error, pero yo creo que Mattel le quería variar un poco. Porque la verdad hubiese sido muy aburrido que en el mismo año, en la misma serie de howlers, hubiesen sacado dos howlers diferentes que tuvieran el mismo tipo de remolque. O sea, el remolque que diga Ink. En esta escena de Los Ángeles, vemos a Fred y a dos carros entrando a la zona donde están los corredores. ¿Ya viste quiénes son esos dos carros que están entrando delante de Fred? Son Antonio Veloce Excelente y Costanzo de la Corsa, los amigos del Ferrari. Al parecer también son fanáticos de las carreras. ¿Sabías que además de Grey, hay muchísimos otros howlers de Dainoco? Como todos los que estoy mostrando en la pantalla. Solo que obviamente todos estos no transportan al rey, sino que transportarán otras cosas que tendrán algo que ver con Dainoco. En el epílogo vemos a este personaje. Y si nos fijamos en su remolque, vemos que tiene el logo de FN, o sea, Far North. Y este es el mismo logo que tiene Oliver Lightlow. Esto quiere decir que ambos trabajan para la misma empresa, o sea, Far North. Además de que si nos fijamos en el diseño de la franja azul, nos daremos cuenta de que es prácticamente idéntico en ambos howlers. Y bueno amigos, hasta aquí llegan los detalles o curiosidades que muchos no notaron en Cars. Y antes de terminar el video, quiero como siempre recomendarles el canal de mi amigo Jorge Arias. Les dejo el link en la descripción. Él suele hacer unboxings y, como ya he comentado, nos mantiene al día de todos los carros que van saliendo. Y muy de vez en cuando hace alguna que otra animación o recreación de alguna escena. Así que, bueno amigos, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.